Sigo paseándome en la cima, sigo navegando en la victoria, muévete y perrea, sigue corriendo el tiempo y mi música sigue haciendo historia, vengan a la realidad, despierten de sus viajes ignorante, vendo más que tú, sabes que le meto más que tú, simple, soy más que tú, tus pasos me siguen de envidia y hipocresía, pero sé que no tienes corazón, y en la música estás muerto en vida. ¿Qué es mi nombre? ¡Yan K! ¡Toma, mujer! La chica me grita, la chica me pide, dale un latigazo. ¡Vamos, vamos, vamos a darle al Don Periñón! ¡Toma, mujer! ¡Ah, ah, ah, dale hasta abajo, ya cármesele, papá, y pa la broma, toma, toma, dale mami, vamos a tos. ¡No quiero! La chica me grita, la chica me pide, dale un latigazo. ¡Vamos, vamos, 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 vamos a darle al Don Periñón! Tómame un A, A, A Dale hasta abajo Que es periando Que tiene cara en un pavo Vamos a darle al Don Perignon Don Perignon Don Perignon Don Perignon Don Perignon Paz Besando quiero Que es periando Que tiene cara en un pavo Vamos a darle al Don Perignon Arriba la botella de Don Perignon El canic La reacción